El shiatsu para animales tiene sus comienzos en 1982 en Estados Unidos tratando caballos y solo un año después fue también aplicado en perros. La palabra shiatsu es una palabra japonesa que se compone de shi como dedo y atsu presión. El shiatsu es una terapia manual no invasiva que busca equilibrar la energía vital que corren por cada uno de nosotros presionando diversas zonas y puntos de nuestro cuerpo, puntos que en su mayor parte son los mismos que se emplean en acupuntura, ya que la milenaria medicina china es la raíz del shiatsu. El shiatsu es una terapia que empezó en humanos y que hoy en día se desarrolla en todo el mundo. Igual que para las personas, este tratamiento tiene también numerosos beneficios para los animales. Desde 2016, shiatsu para animales existe también en España. El curso consiste en una formación de 10 meses muy intensos. Se empata de forma presencial en grupos pequeños y con muchas prácticas dentro y fuera del programa para garantizar la mayor calidad de enseñanza y acompañamiento. ¿Vas a practicar mucho en animales de todo tamaño y especie, perros, gatos, caballos y quizás alguno más exótico? Después de los 10 meses serás capaz de identificar desequilibrios energéticos en un animal y tendrás suficientes herramientas para ejercer la terapia del shiatsu para animales adecuadamente. Te voy a acompañar durante todo este tiempo para resolver tus dudas. Espero verte en el próximo curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!